Yo le agradezco mucho a Carla Núder, directora general de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático aquí en Hermosillo, que nos toma esta tarde la llamada, Carla, para, bueno, evidentemente los últimos días el tema ha sido, en los medios de comunicación, en las casas, en las reuniones, ha sido el alto consumo que nos ha llegado de energía eléctrica. Y queremos recordar, junto con usted, cuáles son las ideas, las propuestas, los programas que tiene el Ayuntamiento de Hermosillo y a los que puede acudir el hermosillense para buscar que el recibo de luz no le llegue tan caro, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Soledad? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todo tu auditorio. Fíjate que sí, este ha sido un tema, un problema muy importante, estos consumos que se deben a diferentes factores, ¿no? Uno de ellos tiene que ver mucho con los materiales de construcción que tenemos en Hermosillo, con lo que históricamente hemos construido y la falta de aislante térmico, que es fundamental con las temperaturas que tenemos en la ciudad. De ahí que el programa que tenemos, el primer programa que tenemos básico son los Zumbahuas. Los Zumbahuas son jóvenes que pertenecen mucho a universidades, pero que están bajo la instrucción de aquí, de personal de la agencia de energía, que van a tu casa, a las viviendas, y hacen un levantamiento para ver la eficiencia que hay en la vivienda. Es decir, que tienen pérdidas de energía, si hay aparatos electrodomésticos que les estén consumiendo energía. Y además, es que así como les comentamos siempre, uno puede detectar las fugas de agua porque ves la gotita, pero en la parte de energía, pues nosotros no vemos la energía que se está desperdiciando, pero hay muchas fugas también de energía. Y en ese sentido, los Zumbahuas se hacen primero un diagnóstico de eficiencia energética. Este programa Soledad está abierto al público en general, cualquiera que esté interesado en la aplicación de un diagnóstico de energía. Lo único es que necesitamos agendar con tiempo, pero todo es abierto. Y este diagnóstico lo pueden pedir a los teléfonos de la agencia, el 6623-2506-26. En este mismo Soledad aparece el programa Hogar Solar, es el segundo paso prácticamente. Una vez que ya realizamos los diagnósticos en las viviendas y hacemos estos levantamientos, lo que sigue es, si tienes un consumo arriba de los mil kilowatt hora en promedio al mes, es decir, consumes más allá de la tarifa básica e intermedia, y te vas al excedente, entonces procede la instalación de paneles solares. En esa tarifa, que está arriba de tres pesos, casi son los cuatro pesos con IVA incluido, es en donde la generación de energía te conviene, porque entonces tumbas esos kilowatts caros, por así decirlo, que es lo que nos pasó a muchos sonorenses, porque nosotros hemos sido en todos lados, ahora con este consumo nos fuimos a los puros excedentes. Entonces, la instalación de paneles es para quienes pasan los mil. Sí, los mil en promedio mensuales. Mil kilowatts. Así es, mil kilowatts. Es porque hay mediciones bimestrales. Así es, es al mes. Al mes. Ok. Y debe tener un historial en ese sentido, ¿de cuántos meses, Carla? Con un año que tengamos de historial es suficiente. Y esto más que nada, Soledad, es porque como tenemos la tarifa subsidiada, cuando tenemos un consumo menor, no se va a pagar con el propio ahorro el sistema, y la idea es que el sistema este fotovoltaico no te cueste que lo pagues con los mismos ahorros. De eso se trata este programa. Y ya los demás, pues son los diagnósticos de eficiencia energética. Asegurarnos nada más que tu casa es segura y que los kilowatts que te están cobrando son efectivamente los que estás consumiendo. ¿Cuántos, cuántos paneles ha, o cuántas personas, familias en Hermosillo ya han podido acceder a este, a este programa de paneles solares, Carla? Híjuela, en viviendas llevamos alrededor de unas 160 más o menos viviendas con sistemas fotovoltaicos instalados. Si acaso un poco más, todos los días estamos aumentando ese número, Soledad, porque nuestra meta este año son de otras 110 viviendas. El año pasado iniciamos con las primeras 110, este año son otras 110, más 50 viviendas que vamos a estar instalando los sistemas enfocados a mujeres, jefas de familia, que están ahorita trabajando principalmente como operadoras en la industria maquiladora. Estos sistemas son especiales porque se pagan con las aportaciones de la misma ciudadanía a las que se le instalaron los paneles el año pasado. De tal suerte que estos sistemas están subsidiados un poco más porque nosotros como agencia de energía hacemos esta instalación. Bien, y luego, ¿cómo paga la gente, Carla, cuando les ponen los paneles? Una vez que se instalan los paneles y se encienden, porque necesitamos, se instalan y necesitamos esperar un tiempo a que Comisión vaya, haga una revisión y cambie el sistema, se firme un nuevo contrato y se cambia el medidor por uno bidireccional. Entonces, nosotros, una vez que ya Comisión cambia el medidor y se enciende el equipo, le damos un periodo aproximado de un mes antes de que los cobros empiecen a realizarse a través del recibo del agua. A través del recibo la gente paga la aportación que le corresponde por el sistema fotovoltaico. Esto es para darle oportunidad a que el sistema genere y que se empiecen a realizar los pagos una vez que se detienen ya los ahorros ya en el recibo de luz. Bien. Y bueno, pues, como directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, le tendrán que cambiar ahora a ebullición climática, Carla, algunas recomendaciones que nos puedas recordar importantes para precisamente paliar un poco esta situación tan agobiante para muchas familias. Dígate que hay diferentes, ¿no? De entrada, muchas veces nosotros nos esperamos a que nos llegue el recibo y luego ya nos vamos para atrás, ¿no?, con los costos de energía, nuestros recibos tan altos. Sin embargo, si nosotros empezamos a agarrar el hábito de estar revisando nuestros consumos diariamente, si es posible, o semanalmente, al salir de nuestra casa, vemos cómo está el medidor y vemos cuánto estamos consumiendo. Eso es muy importante. Así no te va a tomar por sorpresa y tú vas a poder ir viendo tantos kiloguatoras consumidos. Y es fácil. En la tarifa que tenemos 1F, los primeros 300 kiloguatoras, tiene un costo poco más de 70 centavos masiva, ¿no? Y luego los siguientes 900, más o menos, tienen otro costo y así hasta llegar a los 1,300 tienen otro costo, ¿no? Son 2,500. Entonces, si nosotros vamos viendo nuestro consumo de energía, vamos a saber cuánto nos va a llegar en el recibo de luz y pues vamos a poder tomar medidas más estrictas, vamos a ponerle así. Por otro lado, hay que revisar nuestros térmicos, los centros de carga, la mufa, el cableado. Digo, es muy importante porque luego tenemos pérdidas de energía y no nos damos cuenta que nuestra lavadora, nuestra secadora, con uno de los apagones o qué sé yo, por el tiempo de vida, se descompuso y resulta que por ahí nos está, nos está, este, estamos desperdiciando energía. Entonces, eso también es sumamente importante y la mayoría de nosotros no lo hacemos. Si tenemos una lana para poder invertir en nuestra casa, hay que meter aislante térmico. El aislante térmico nos puede reducir hasta 10 grados la temperatura interior, aproximadamente un buen sistema de aislante térmico y pues no es lo mismo para un aire acondicionado enfriar una casa a una temperatura de 30 grados que una casa a temperatura de 40. Entonces, todo eso nos puede generar muchos ahorros sin mucha inversión. Hay que tener la costumbre de apagar focos, aires acondicionados, televisores, desconectar aparatos y no los estamos usando. Porque luego se nos hace tarde, salimos corriendo y se nos olvidó apagar el foco que resulta que todavía tenemos foco de bombilla de 100 watts en el Porsche y queda encendido todo el día. Entonces, o sea, cuestiones como esas que parecieran sencillas, pero al final del día 30, 40 pesos diarios, este, pues van sumando, ¿no? Por todos esos malos hábitos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy útil los comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Soledad. Un abrazo, saludos. Hasta pronto, gracias. Vamos a la pausa. Breve, volvemos.